¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Son las 5 de la mañana y me he despertado porque tengo que pillar un tren. Vamos a ir a Zakopane y nada, en principio me han contado que es un viaje que está muy bien. Es en el sur de Polonia, casi en la frontera con Eslovaquia. Así que nada, vamos a hacer un par de rutitas, vamos a visitar lagos, mucha naturaleza, termas... Hay también una estación de esquí y tal, pero no creo que vayamos a esquiar, aparte de que porque no somos buenos, porque nos han dicho que ya hay barro, ni artificial, etc. Así que nada, oye, se me ve mucho en la cara que estoy recién levantado, macho, qué barbaridad. He dormido ahorita antes de 3 horitas, os estoy haciendo un vídeo. Pero nada, estoy yendo hacia la parada del autobús que me lleve hacia la estación y creo que me deja justo en hora, lo cual no me gusta mucho porque no sé cómo funciona la estación. Así que nada, espero que todo salga bien y os iré comentando. Y literalmente esta es la cara que se me queda cuando llego a la estación a falta de 3 minutos para que salga el tren y no sabía cómo llegar a la plataforma desde la que salía el tren. Pero bueno, al final tuve suerte y conseguí montarme justo a tiempo porque ya se estaba marchando. Dicho esto, continuamos con el vídeo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Chavez, hoy hemos decidido ir a hacer una rotita por... una montaña y para un lago Como estáis viendo en las fotos y vídeos que puлин y espectáculo topeta de nieve, es una barbaridad Este sitio es una pu... de poella, chavales ¡Gracias! 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 ¿Qué me decís de esto, chavales? Esto me parece los biomas del Minecraft aquí de bosque a nieve en un pixel, eso es Son las 4 de la mañana y seguimos en el tren de vuelta queda ya poco, así que nada Madre mía, chavales, menuda cara llevo son las 5 de la mañana acabamos de llegar a a Varsovia de Nub hemos ya bajado del tren había pillado un bus que me dejaba en casa pero soy tontísimo y me bajaron una parada más tarde y nada, estoy recorriendo ahora un kilometrillo que me ha dejado un poquito más lejos pero nada, la verdad resumen del viaje ha sido una puta barbaridad tenéis un montonazo de... desde las montañas y todo eso no he podido hacer eclipse de absolutamente todo pero bueno, ha sido un resumen a grosso modo básicamente el primer día pues llegamos visitamos un pequeño centro subimos a... con una especie de teleférico subimos a una parte muy alta donde esa montaña está muy bonito en el segundo día hicimos un poco de senderismo a... hacia un lago que estaba congelado que la verdad, no me acuerdo el nombre os lo pondré por aquí por el vídeo y bastante bien la ruta bastante sencillita era carretera digamos la acera y era muy sencilla quizás un poco aburrida y tediosa pero muy bien y por la tarde nos hicimos unas termitas que fueron... una barbaridad las termas a las que fuimos era casi un puto parque acuático incluso muy 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 loco y hoy pues nada para rematar otro... otra expedición, ¿no? digamos a otro lado congelado y esta ha sido mucho más guapa como habréis visto en el vídeo con mucho más sendero de nieve y toda la pesca y ha sido mucho más entretenida y luego pues nada en la cabaña en la que hemos ido al hostel este Goodbye Lenin la verdad todo dirigido por chavales muy buena muy buena gente muy buena onda ahí mucha gente hablando mucha gente hemos conocido un tonazo de gente así en un momento en tres días apenas ya que ha estado muy pero que muy bien así que nada por aquí voy a despedir el vídeo de esta pequeña aventura y fin de semana que hemos ido a Zakopane espero que os guste darle like suscribiros para más porque haremos más viajecillos de estos y nada nos vemos en el próximo vídeo de Varsovia un saludito ahhh ahhh y